Enfoque Animal Enfoque Animal En el programa de hoy Clara nos presentará a Paula Activista de Anima Naturalis En Busco Piso Compartido Intentaremos rescatar a Chico Acompañando a ERA Equipo de Rescate Animal Y en Cocina Sin Dolor Y acompañando a Clara Iremos a Planeta Vegano Una tienda en la que podemos Encontrar de todo Y en el Asa del Cubo Visitaremos la exposición animalista De Madrid Capital Animal En la Casa de Encendida Con Tony Isasis y Paula Rubio Infante Enfoque Animal Buenos días a una nueva edición de Enfoque Animal Decía Paul McCartney que si los mataderos tuvieran paredes de cristal Todos seríamos vegetarianos Nunca nos permitirán visitar un matadero Porque dentro de sus paredes Además del asesinato atroz De seres vivos Se produce un altísimo riesgo laboral Sobre los operarios que trabajan En estas horripilantes instalaciones Estos riesgos son más psicológicos Que físicos La velocidad a la que les obligan a trabajar Hace que a veces el matarife No consiga su objetivo Y los animales lleguen aún vivos A la cadena o línea de trabajo Donde se desangran, despellejan, deshuesan y descuartizan Cuando hablamos de animales de 150 kilos Que chillan y se revuelven por el inmenso dolor Al que son sometidos Resulta bastante peligroso Para todo el que está a su alrededor A pesar de todo La cadena de trabajo jamás se puede detener Por lo que pase lo que pase El operario tiene que continuar acuchillando Desangrando o descuartizando Lo que les provoca Un gran estrés físico y emocional Sin ninguna duda Estos trabajadores son también víctimas De este sistema capitalista y consumista En el que vivimos Y la única opción Que tienen de conservar sus empleos Es desarrollar una defensa psicológica Que les permita matar sin pensar en ello Frecuentemente esta violencia acumulada Por la rabia y la alienación Que conlleva el trabajo de matarife Se escapa fuera de las paredes de los mataderos Y se derrama en los familiares O personas de su entorno próximo Debemos ser conscientes De que cuando estás comprando El cadáver de un animal para consumirlo No solo pagas por kilo de carne Sino también por los efectos físicos Y psicológicos Que esta sangrienta actividad Tiene sobre las personas Que trabajan en los mataderos Como empecé diciendo Las escenas que ocurren dentro De estas fábricas de matar Jamás serán grabadas Y expuestas al consumidor Antes bien Nos muestran animales felices En praderas de ensueño Para promocionar su consumo Gracias a que existen personas Como las que tengo hoy El honor de presentaros La sociedad ya sabe Cómo llega la carne a nuestros platos O lo que en realidad ocurre Dentro de un circo O de una explotación ganadera Se llama Paula Y es colaboradora de Anima Naturalis Organización no gubernamental Sin ánimo de lucro Que trabaja para la defensa de los animales Ellos y ellas Trabajan convencidas De que la presión social La sensibilización La denuncia pública Y el lobby Facilitan cambios Para construir una sociedad Más respetuosa con los animales Ellos y ellas Trabajan convencidas De que la presión social La sensibilización La denuncia pública Y el lobby Facilitan cambios Para construir una sociedad Más respetuosa con los animales Influenciando y convenciendo A legisladores Gobiernos y empresas De que adopten medidas Que consideren que los animales También merecen dignidad Y justicia El valor que demuestran Estos activistas Exponiéndose continuamente A la violencia De aquellos que no consienten Que salga a la luz pública Ninguna imagen Ni noticia De lo que hacen Así como la entereza Y profesionalidad Que demuestran Les hacen deudores De toda nuestra admiración Algún día Se les reconocerá Como la auténtica vanguardia De la no violencia Así son los compañeros Y compañeras De Anima Naturalis Hoy nos hemos venido Hasta el retiro Para quedar con Paula Paula es periodista De Anima Naturalis Y nos va a contar un poco Pues bueno Cómo surgió la ONG Qué funciones tienes tú allí Y qué pretendéis transmitir Sobre todo tú como periodista Bueno Anima Naturalis Nació en el año 2003 Con Francisco Vázquez Y Leonora Que él es periodista Y ella es filósofa Y bueno Se conocieron en Barcelona Y decidieron Crear un portal En el que pudieran hablar De los derechos De los animales Y al final En Sudamérica Le reclamaban Que hablaran más También sobre Sobre allí y tal Y crearon Y surgió así La ONG Y crearon la página web Y fue creciendo Creciendo Hasta ser hoy Lo que es ¿Y ahora mismo En qué estáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué trayectoria queréis llevar? ¿Dónde queréis hacer más hincapié? Pues ahora mismo Lo que más nos interesa Es el tema De los festejos populares Que utilizan animales La tauromaquia Y los circos Que también usan animales Esa es nuestra Principal preocupación Ahora mismo ¿Y lo moveis por redes? ¿O también hay algo A nivel legal? ¿Un fundamento legal? ¿Tenéis abogados Que os apoyen? Básicamente Nos movemos Por las redes sociales Hacemos actos También Convocatorias Y bueno Ese es nuestro Principal método De efectuar Esos cambios Y como Aparte de periodista También tú vas A las convocatorias Que se hacen En las que habéis hecho En Sol Todas estas ¿Tú también has acudido? Yo de momento Llevo poquito Y estoy haciendo Más bien Un trabajo de investigación Entonces Ahora por ejemplo Estamos investigando mucho El tema de los correbows En Cataluña El tema de los animales De granja Y eso es principalmente Ahora lo que yo estoy haciendo Es más bien Investigar ¿Y cómo se ve Una investigación tuya? O sea ¿Qué tiempo empleas? ¿Por dónde miras? Por ejemplo Los animales de granja ¿Qué es lo que te han pedido? ¿Qué es lo que quieren Que se muestre? Pues La primera tarea que hice Era crear una serie de artículos Que hablaran de los animales de granja Y yo tenía que basarme en artículos científicos Para hablar de la inteligencia de esos animales De su sensibilidad De la forma de vida que tienen Es decir Que la gente cuando lea esos artículos No perciba a los animales de granja Como simples objetos O como Carne para consumir Sino que los vea como Unos seres inteligentes Sensibles Que merecen una vida digna ¿Y cuál crees que es el público objetivo De vuestro Facebook? Porque bueno Yo estoy en el Facebook Hay mucha gente que conozco allí Pero somos todos animalistas Veganos ¿También lo enfocáis a gente que no entiende de esto Para que también les llegue de alguna manera? Sí Lo que nosotros queremos hacer Es crear conciencia en la gente Lo primero Luego Tienen que Tener Deseo Por esos Para llevar a cabo esos cambios Llevar a cabo esos cambios Y también Finalmente Que lleven a cabo las acciones Que es al final lo que cuenta Entonces Principalmente lo que queremos hacer Es atraer la atención de la gente Para que sí Al final Cuanta más atención atraigas Al final La acción va a ser un poco menor Pero por eso Nuestro objetivo es Llamar la atención lo máximo posible Y ya luego ahí Pues Y qué opinas De lo que ha pasado en Tarragona Con los activistas Con la agresión que ha ocurrido Cuéntanos un poco Desde tu punto de vista O la información que te haya llegado Bueno pues Estaban en una plaza De Cataluña Aida Gascon Que es la directora De Lima Naturalis en España Y la activista Yasmina Moreno Entonces Estaban grabando Simplemente Lo que estaba ocurriendo ahí En la plaza Porque era un día Que se celebraban los Correbous Y de repente Pues Cuatro personas Las empezaron a agredir brutalmente O sea Una paliza increíble Les robaron la cámara Les rompieron cámara Se ve como Uno de los agresores Se la lanza Bueno bueno Increíble Y bueno pues Fue No sé A mí me impactó un montón La verdad Porque No sé Ver eso Te hace pensar Da que pensar Sabes Que como alguien Puede tener tan poca sensibilidad Y puede ser tan No sé Tan egoísta Y tan poco sensible Es increíble Y se va a tomar algún tipo de represalia A nivel legal Se está moviendo algo Para denunciar a esta gente O como estáis haciendo Sí claro Ellas fueron Fueron Al hospital Y también fueron a denunciar Entonces A ellos por supuesto Se les van a denunciar Porque Además están identificados O sea que no hay problema Y bueno Pues a ver Como acaba la cosa Bueno y cuéntanos un poco Que planes de acción Tenéis para el futuro Bueno pues Tenemos varios proyectos El más inmediato Es conseguir el fin Es abolir la toromaquia En Baleares Porque llevamos dos años Con la campaña Mallorca sin sangre Y bueno Estamos ahí Intentando Que Parece ser que En junio Como muy tarde Se va a votar En el Parlamento De las Baleares La modificación De la ley De protección animal En el que se incluye Entre otras cosas Los festejos populares Que utilizan animales Y la toromaquia Y bueno Parece que Que se va a conseguir También tenemos Estamos Involucrados En La prohibición De los festejos Populares En Valencia En los que se utilicen animales Todavía es difícil Abolir allí La toromaquia Pero Parece que Los festejos Si que se van a poder conseguir Prohibir En algún En algún punto También estamos luchando Contra La toromaquia En Bilbao Y en Vitoria Con la ayuda De otras organizaciones Locales de allí Y bueno Parece que También estamos luchando En Pamplona Desde hace como 12 años Para prohibir los encierros De San Fermín Prohibir las corridas O sea Prohibir los encierros Parece que va a ser Un poco difícil Para ellos Para ellos porque Si no venden entradas Para que la gente Asista a la plaza No se pueden Mantener económicamente Los encierros En las calles Entonces sería algo Importante También Formamos parte De la plataforma Infocircos Cuyo principal objetivo Es prohibir los circos En los que se utilizan animales Entonces Se consiguió Prohibir en Cataluña Y parece ser Que dentro de poco Se va a conseguir También En Madrid En Castilla-La Mancha En Galicia Y a ver si Para este año Lo conseguimos De todos modos Si cae Madrid Probablemente Las demás comunidades Autónomas También vayan detrás Luego también Formamos parte De la De la plataforma SOS Delfines Cuyo principal objetivo Es Prohibir los O sea Cerrar los delfinarios Y prohibir los espectáculos En los que se utilicen Delfines y orcas Y También Estamos Estamos en una Comisión mixta Con el Zoológico de Barcelona Y con nosotros Con otras organizaciones De animales Para que Parece ser Que cerrar los zoológicos Es bastante difícil De momento Pero sí que Queremos que se mejoren Las instalaciones Que haya menos animales En los zoológicos Y Que Sean Más que sitios De exhibición De animales Que se conviertan Un poco En sitios de recuperación Y de mantenimiento De especies Y tal Pues es un buen Es un buen proyecto Para el próximo año Y te iba a preguntar ¿Qué zonas de acción tenéis? Aparte de España ¿Trabajáis en otros sitios? ¿Dónde os estáis moviendo Ahora más? Principalmente Nos movemos En España Y bueno Hemos conseguido Un montón de cosas En Cataluña Sobre todo Y también tenemos Anima Naturalis También está En Argentina En Venezuela En Chile En Colombia En Ecuador Y en Argentina Y en Argentina ¿Y Anima Naturalis En todas las zonas Que has dicho de Argentina? ¿Tienen los mismos proyectos? ¿Son proyectos diferentes? ¿Cómo lo estáis enfocando? A ver Es que El principal objetivo Es el bienestar De los animales Entonces En cada lugar Tenemos O sea El mensaje es Vamos a tratar bien A los animales Lo que pasa Que es que Dependiendo un poco De la coyuntura Del país Y de la cultura Tenemos que Actuar un poco De maneras distintas Entonces Si en España Funciona Ponerte en una plaza A protestar Por la tauromaquia Si te vas a otro país A lo mejor O por ejemplo En España también funciona muy bien Y en Europa en general El tema del veganismo ¿No? Pero si por ejemplo Te vas a México Allí Es un tema Un poco más complicado Entonces tienes que Tirar por otros métodos Entonces Por ejemplo En México Funciona muy bien El humor Entonces tienes que hacer Otro tipo de campañas Pero al final El mensaje es el mismo Que es Vamos a tratar bien A los animales Y a defender sus derechos ¿Y sabéis más o menos Cuánta gente Colaborando ahora mismo Con Anima Naturalis? Así aproximadamente Que te he puesto Un poco en encerrona En Anima Naturalis Tenemos unos 70.000 socios Creo Y sí Es bastante Y bueno Gracias a sus aportaciones Pues es como Nos financiamos ¿Y alguien que quiera Colaborar con vosotros A nivel Pues yo que sé Por ejemplo Tú estás de periodista Hay gente que va A cubrir eventos Y demás Que la gente Que quiera involucrarse En esto ¿Cómo pueden hacer? Pues se puede entrar En la página web Que es Anima Naturalis .org Y tienes Dos maneras De colaborar Una es Haciéndote socio Que puedes pagar Tres tipos De cantidades Distintas al mes O puedes formar parte Cuando haya Un tipo de celebración Un poco grande Un poco grande Con toros Y tal Pues ahí Estaremos defendiendo A los animales Y ahora Con el tema De los correbows Y el tema Cataluña Y tal Pues ahora estamos Con eso A tope Y como ves tú Lo de los correbows ¿Qué opciones hay? ¿Cómo lo estáis tratando? Aparte del altercado Que ha habido en Tarragona ¿Cómo estáis Trabajándolo? Pues Nosotros Por ejemplo Desde el punto de vista Periodístico Lo que hacemos es Crear muchos documentos En los que se explique Cómo es tratado el animal Si sufre Que obviamente sufre Cómo sufre Y basándonos Sobre todo Basándonos en En artículos científicos Porque Queremos dar datos O sea Creíbles Y que sean ciertos No Hablar así por hablar Entonces Nos basamos en Eso En datos científicos También Actuamos un poco Como lobbies En la esfera política Intentando influenciar A los partidos Que hagan cambios Que beneficien A estos animales Y trabajamos también Con los medios De comunicación Enviándoles Notas de prensa Por ejemplo Para que ellos Lo publiquen En los medios Y que Que se expanda El mensaje Y que se cree Conciencia La gente Que eso es primordial Y si hay algún mensaje Que quisieras dejar A la gente Aquí en este programa ¿Cuál sería? Así firmemente Pues Que se empiecen A ver a los animales No como objetos Y no como seres Que están puestos aquí Para servirnos Que realmente Son Son animales Que lo que pasa Es que son Diferente especie A nosotros No son humanos Pero nosotros También somos animales Entonces Se merecen un trato digno Por parte nuestra No considerarnos Superiores A ellos Y simplemente Tratarlos con dignidad Y no usarlos Para explotarlos Para ningún fin Porque de verdad Que no lo necesitamos O sea No se necesita En absoluto Ni para entretenimiento Ni para comerlos Ni para experimentar En ellos Ya sea En laboratorios O para crear Ropa O zapatos De verdad Es que No necesitamos Hacer eso Y hay alternativas Mucho más éticas Más beneficiosas Para nosotros Para el medio ambiente Para la salud Y para todo el mundo Pues muchas gracias Paula Y nada Seguiré ahí Siguiendo los artículos Que pongas Y lo que escribas Y estamos en contacto En Busco Piso Compartido Hoy os presentamos A equipo de rescate animal ERA Unos activistas Que voluntariamente Sin cobrar Más que la gasolina necesaria Para desplazarse Allá donde las llaman Se dedican a rescatar animales En situación de abandono Que por diferentes causas Desconfían del ser humano Y no se dejan coger mansamente Hace unos días Nos avisaron De que iban a intentar Rescatar a un peludete Que llevaba semanas Vagabundeando Cerca del lugar Donde nos encontramos Y allá que nos fuimos Cámara al hombro Para grabar las imágenes Que hoy os ofrecemos Con el equipo ERA Estuvimos alrededor de 6 horas Esperando a Chico Y durante todo ese tiempo Aprendí muchas cosas de ellos A como hay que actuar Cuando te encuentras Que es un animal abandonado A que se debe de hacer Antes de intentar cogerle Y lo que nunca se debe de hacer Para que no se asuste Y luego sea mucho más difícil Su rescate Con ellas Manu y yo aprendimos A tener mucha paciencia A no desfallecer A nunca tirar la toalla Pero sobre todo Comprobamos el material Tan especial Del que están hechas Estas activistas Que son capaces De dedicar Su sábado Su domingo O incluso Su fin de semana Completo Esperando pacientemente Hora tras hora A que un pobre animal Confíe de nuevo En el ser humano Uno de cuyos miembros O individuos Probablemente Le maltrató Para finalmente Abandonarlo a su suerte Os dejo con ellas No os perdáis El final de esta aventura Hola Estamos en una zona De Vallecas Somos equipo de rescate Animal ERA Nos han dado aviso Una señora Que da de comer A un perrito abandonado Y hemos venido A rescatarle Con nuestra jaula Este perro Ha sido maltratado Y tiene miedo Al ser humano Y por eso Nos han tenido Que contactar a nosotros Para poder rescatarlo Nosotros contamos Con un equipo de rescate A través de una jaula trampa En la cual Pues suelen entrar Todos los animales Que no Que no se pueden coger a mano Una vez que tenemos La jaula preparada Y montada Esperamos a que Aparezca el animal Muchas veces Están en la zona Y otras veces Pues son horas Y horas Y horas Lo que tenemos que esperar A que el animal Aparezca Y entre en la jaula Hay veces Que el primer día Logramos rescatarles Y hay otras veces Que hemos tenido que volver Hasta 12 veces Porque el animal Tiene tanto miedo Que hasta la jaula Le da miedo El proceso para que Era Rescate un animal Es a través de nuestra página web O a través de la página de Facebook En el botón contactar Tenemos un formulario Que deben de rellenar La persona Que ha visto al animal O que le está dando de comer Y contarnos Todos los detalles Del mismo Todos los animales Que rescatamos Tienen que estar respaldados Por una protectora En su caso Si no la hubiera Una casa de acogida O una residencia Nosotros No somos Protectora Con lo cual No podemos hacernos cargo De los animales Que rescatamos Por eso Una de las condiciones De los rescates Es que haya detrás Una protectora Alguien que se haga cargo Del animal ¿Vale? Nosotros somos voluntarios Lo único que No cobramos por los rescates Lo único que pedimos Es que se nos abone El gasto De la gasolina De ida y vuelta Se coja o no se coja El perro Porque el perro O el animal que sea Porque evidentemente El gasto lo hacemos Todo lo demás Lo ponemos nosotros La jaula La comida El material El coche Es de cada uno De nosotros Etcétera Todo animal Que aparezca Todo animal Nos hacemos O sea Rescatamos Es decir Si nos han llamado Para un rescate De cualquier perro Y aparece otro Nosotros no dejamos Un perro O sea Entran los dos Porque si no Condenaríamos al otro A que no se pudiera Coger nunca Una de las cosas Que nosotros Sugerimos a la gente Cuando Nos piden ayuda Es sobre todo Que no agobien al animal Hay perros Que pueden admitir Mucha cercanía Pero aún así Al más mínimo movimiento Pues se alejan Los perros Y los gatos Y cualquier animal Se resabia Cuanto más Se intenta coger Más aprende Y más difícil Después Se hace rescate Para nosotros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Hoy desde Enfoque Animal hemos venido a Planeta Vegano, porque no todo iban a ser restaurantes. También tenéis que saber dónde comprar comida vegana si queréis cocinar en vuestra casa o tenéis invitados o simplemente que no todos los días se puede comer fuera. Así que acompáñadme que vamos a conocer a Fritz y os va a encantar. Estamos ya dentro de la tienda y quiero que Fritz nos cuente un poquito cómo surgió la idea de hacer Planeta Vegano y desde cuándo estáis aquí. Bueno, esto surgió hace seis años y surge por varias razones. La primera era que Maite y yo no estábamos como muy conformes en nuestros trabajos, que tenía que hacer cosas que iban como en contra de mis ideales. Yo trabajaba una imprenta y tenía que hacer vitolas para jamones y carteles para tauromaquia y que no lo voy a hacer y no quiero. Y otro camino para llegar a esto fue qué pereza tener que leer ingredientes y perder minutos y minutos, 20, 30 minutos en una tienda, en un supermercado leyendo ingredientes y aditivos. Entonces, nada, apostamos por esto en plena crisis, nos hipotecamos con préstamos y hemos trabajado mucho, muchas horas y aquí estamos. Además, sois un sitio de referencia bastante importante para todos los veganos de Madrid. O sea, yo conozco muchos que vienen aquí a hacer la compra. Cuéntame, ¿qué tipos de productos tenéis? Porque veo que hay de todo. Hay ecológicos y sobre todo lo que hemos hecho que trabajas, que no hayan aditivos. Sí, bueno, además de vegano y que no tenga producto o ingredientes de origen animal, pues nos interesa también que lo que la gente coma sea sano. Que no tenga aditivos, que no tenga glutamato monosódico, que no tenga refinados, azúcares refinados ni modificaciones genéticas. Entonces, gran oferta de los productos que tenemos aquí son ecológicos. Y otra parte, no tienen el sello ecológico, pero carecen de esos aditivos que te he nombrado. ¿Y cómo animarías a gente que no fuera vegana, porque esto lo va a ver todo el mundo, a que empezaran a comprar y alimentarse vegano? O sea, porque está el mito de que es muy complicado, muy difícil. Bueno, yo primero les invitaría que investiguen en qué condiciones viene lo que se comen, en qué condiciones están esos individuos, cómo están tratados y cómo se les cosifica y se les utiliza como una simple propiedad. Que investiguen eso y si tienen un pequeño vislumbre de compasión, pues es muy fácil empezar a pensar, no egoístamente, sino buscar alternativas que perfectamente te nutren bien y que son baratas, que no son costosas. Y además que son fáciles de preparar, que es exactamente igual. Sí, aquí nosotros, bueno, somos la prueba fehaciente de que no se muere uno de ser vegano si ni se desnutre. Ya son muchos años, casi 30, y es muy fácil, comemos igual, comemos paella, comemos couscous, comemos nuestras hamburguesas, nuestras pizzas, igual. Tienes aquí un montón de cosas que veo que hay, un montón de tofu, de hamburguesas, de... cuéntanos un poquito qué hay aquí en las cámaras frigoríficas, ¿qué opciones? Bueno, las tenemos divididas por secciones, encuentras una hamburguesas, hamburguesas vegetales de muchos sabores, de muchas fuentes de proteína vegetal. También tenemos lo que es seitan, tofu tempeh, hamburguesas, embutidos, y ya como una zona de sucedáneos que imitan un poco la textura y el sabor de cosas que algunas personas pueden extrañar, o que simplemente les gusta o que van a motivar a sus familias a caer en este paso, como es algo parecido al pollo, algo parecido al pescado y a las gambas y estas cosas. Y a la gente, así como cotilleo, a la gente no le cuesta, porque yo con el tiempo que llevo, a mí la textura carne me resulta un poco desagradable. ¿La gente lo echa de menos cuando empiezan con el veganismo? No, depende, depende de las personas. Hay personas que les gusta el sabor a amar y quieren cosas con algas que sepan amar y les recuerde eso. Otras quieren algo parecido al pollo o a las hamburguesas. Vamos, depende de cada individuo y como lo quiera ver, pero el trasfondo real es que independiente que esto tenga un nombre, una textura, una forma, es que no tiene explotación animal. Es vegetal, 100%. Vamos a hacer un recorrido por la tienda para que veáis todo lo que tienen y luego quiero hablar con él un tema muy interesante que es el de la alimentación vegana para animales, para tus perros, para tus gatos. Él tiene gatos y llevan siendo veganos un montón de años y quiero que nos cuente también su experiencia porque creo que es importante. ¡Veniros! Aparte de la alimentación vegana es importante también tener un poco de conciencia a nivel de los residuos que creamos. Por eso también aquí tenéis un apartado de productos especiales de limpieza. Cuéntame un poquito cómo funciona y por qué hay que usar esto si no, bueno, hay que no, deberíamos usar esto si no lo somos. Bueno, además de ser unos productos aptos para veganos que no están testados en animales, que es muy importante, pues son biodegradables. Y sus residuos no van a afectar el agua ni a la fauna que vive en el agua, a los corales. Por ejemplo, los detergentes son ecológicos, son biodegradables, el papel higiénico, las compresas no tienen cloro, que dañan bastante a los corales. Y pues yo creo que es un acto de respeto con nuestro planeta y que deberíamos pensar en ello, que no ir tirando cosas por los humideros y por los desagües que no sabemos a dónde van a parar, pero que finalmente todos sabemos que van al océano y sin océanos no hay vida. O sea, tanto mal hace o prácticamente igual el desgaste que se hace a nivel del ecosistema por consumir carne y demás, como tirar ciertos productos y que vayan al mar, ¿no? Sí, sí, se está destruyendo el planeta y bueno, los veganos no somos ecologistas, pero los ecologistas no son veganos, sino simplemente también tenemos una conciencia que la extrapolamos pues hacia la mayoría de totalidad de las formas de vida, humanos y no humanos. O sea, el veganismo es una forma de vida realmente que es aplicable a todo, no solamente al hecho de no comer o no usar productos que tengan origen animal, sino también de cuidar el entorno en sí. Cuidar el entorno, cuidar el planeta y también el espacio de otros individuos como son los animales que estaban y han estado aquí primero que nosotros. Y esta es la sección que os he prometido, que es la de comida vegana para animales. Entonces quiero que nos cuente un poquito cómo funciona, porque siempre nos queda la duda, ¿no? De si tenemos animales carnívoros como perros y gatos, ¿cómo puede ser que se les dé una dieta vegana y estén sanos? ¿Qué componentes hace falta en esa comida para que tengan una alimentación óptima? Bueno, los pienso basados en proteína vegetal. No es algo nuevo, es algo que ya lleva más de 15 años y que se vende creo que en 52 países. Tiempo en el cual no se han muerto todos esos perros ni esos gatos. Pues es un alimento en croquetas, fabricado a partir de proteínas vegetales, como puede ser el maíz, los guisantes. Tiene, en el caso de los gatos, su ácido araquidónico, tiene su taurina y otros nutrientes que necesitan los gatos y los perros. Y les va fenomenal, por lo menos nosotros convivimos con cuatro gatos desde bebés y están comiendo de esto y están bien. Esta es una solución que no tiene residuos de mataderos, de animales saturados, de hormonas, de antibióticos, ni de trigo. Yo creo que a los perros no les va muy bien y estos pienso son hipoalergénicos y no solo vienen aquí personas que tengan animales que los quieren alimentar de manera vegana, sino también, como en el caso de los humanos, vienen muchos dueños de animales que han desarrollado muchas reacciones alérgicas e intolerancias al pollo, a la carne y de lo que le han estado dando y con esto les va fenomenal. Y, por ejemplo, si yo llegara aquí y te digo, yo tengo una perra que come pienso normal, bueno, toma ecológico, pero bueno, con carne, ¿cómo le puedo hacer la introducción? ¿Por dónde empezaríamos para hacer la introducción para que empezara con una dieta vegana? Bueno, yo lo que recomiendo no es pedir una muestra, porque una muestra de 5 o 10 gramos es un chuche como de premio que seguramente se lo va a comer. Lo ideal es llevar un saco de 2 kilos y ver el proceso en una semana, cómo mejoran las deposiciones, cómo lo acepta el animal e írselo mezclando poco a poco, periódicamente, disminuyendo con el que le estás dando. Fenomenal, pues yo creo que me voy a hacer con un saco de yarra vegano para que empiece a probarlo. Y aquí, aparte de los piensos veganos, también tiene una sección que vamos a ir a ver ahora, porque colaboráis con muchas protectoras, ¿con alguna en concreto o con varias? Pues colaboramos con protectoras, con santuarios, con ONGs y asociaciones que trabajan en el tema del animalismo, del veganismo y tenemos un rinconcito solidario donde la gente puede comprar aquí los souvenirs y las cosas que ellos venden para financiarse un poco. Pues vamos a ver ese rincón solidario de animales y nos cuentas un poquito, porque también hace falta colaborar con estas cosas. Vamos para allá. Ya estamos en este rinconcito solidario y quiero que nos cuentes un poquito con qué protectoras trabajáis, con qué santuarios, qué tenéis, porque hay camisetas, hay libros, hay yuchas, cuéntame un poco. Trabajamos un poco con todos, con asociaciones de gatos, de perros, de aves, de roedores también, vendemos camisetas solidarias de, por ejemplo, de diferentes santuarios, esto es del Hogar Pro Vegán, tenemos de Wings también, unas tacitas. A ver si me apaño con el micro. Tenemos libros también y las huchas para que la gente deje algo de dinerillo para ayudar a los peluditos. Pues está fenomenal y de esto me ha dicho que se llevan ellos íntegro lo que sale. Sí, esto se vende el precio que ellos nos dicen y se les da el dinero periódicamente cuando vienen a recogerlo. Es maravilloso, la verdad que, bueno, me ha dicho que también trabajáis con el Valle Encantado, con Queens of Heart, con Santuario Gaya. Sí, con Gaya y con los santuarios y las asociaciones que nos contactan, a veces les donamos estas para que las rifen y recojan algo de dinerillo o si tienen algún evento donamos algo de alimentación para promover el veganismo y estamos asociados a unas cuantas también. Si tuvieras que mandar un último mensaje a la gente así para apoyar el veganismo, ¿qué les dirías? Algo así que toque, corazón. Que hay que ponerse en el lugar del otro. Antes de pensar en uno mismo. Dejar un poco el egoísmo. En el programa anterior os ofrecimos la presentación que la plataforma organizativa y de gestión de proyectos artísticos y culturales para la defensa de los derechos de los animales que forma Madrid Capital Animal realizó en la Casa Encendida. Su actividad comenzó en el mes de febrero en el que concedieron el premio Capital Animal al pueblo vallesoletano de Trigueros del Valle por su declaración de vecinos no humanos a sus perros y gatos. Enfoque Animal ha tenido el inmenso placer de conocer a los cinco miembros que han creado esta asociación. Ruth Toledano y Concha López, ambas periodistas. Ruth Montiel, artista visual. Alexandro Zara, escritor y músico. Todos ellos activistas en defensa de los derechos de los animales. Que junto a Rafa Doctor, historiador de arte, gestor cultural y también escritor. Y además, comisario de las exposiciones que en esta edición 2016 han tenido y aún tienen lugar entre los meses de abril y mayo y que han conseguido un hito histórico en la ciudad de Madrid. Como es el de desarrollar toda una serie de encuentros, actividades y exposiciones cuyo objetivo es presentar a los animales desde todos los puntos de vista posibles. Cultura, arte, filosofía, pensamiento, historia, derechos de los animales, educación, empatía, literatura, periodismo, política, justicia, sostenibilidad y activismo. Dando respuesta y analizando los avances y los retos pendientes en todos estos campos. Estuvimos en la sala de calcografía, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Visitando la exposición Otras Tauromaquias, integrada dentro de la programación y donde se expone la célebre serie de estampas de Goya. Junto a la de una veintena de famosos y excelentes dibujantes y artistas. El comisario de la exposición, Rafa Doctor, reivindica a Goya como un gran avanzado de su época. Y sugiere que sus grabados han sido interpretados y utilizados históricamente para ofrecernos una visión patriótica del pintor. Y para mantener las viejas lecturas simplistas y partidistas del régimen. Anulando el verdadero carácter de denuncia que sin duda late dentro de toda su obra. No hay más que ver la belleza con que dibuja el toro contraponiéndolo a la oscuridad y a las caras siniestras de quienes le acosan. Y por último también nos acercamos con Tony, Paula y su cachorrete al montaje en la Casa Encendida de la exposición del primer encuentro de pensamiento y acción animalista que tuvo lugar los días 13, 14 y 15 de mayo. Donde se debatió, se reflexionó y se expuso por verdaderas autoridades en materia animalista la relación que mantenemos los humanos con el resto de habitantes del planeta. Los derechos de los animales han entrado por fin en las instituciones y espacios artísticos. Y allí permanecerán hasta el mes de junio de este 2016. Gracias al trabajo de Capitán Animal. Pero esperamos fervientemente que se queden en vuestros corazones para siempre. Hola animales humanos, bienvenidos a Lasa del Cubo. Hoy nos hemos colado en el montaje de Capital Animal. Soy los montadores, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Daniela. Cuéntanos un poquito cómo va el montaje. Pues muy bien, estamos acabando. Ha sido muy divertido. Aquí hay mucha gente ayudando. Ha sido muy bonito porque todos los artistas han puesto todo lo que han podido, han venido a ayudar. Nunca hemos tenido tanta ayuda en un montaje. Y si, sí, bastante especial por la temática y todo, pues no hemos montado ninguna así. Muy bien, Daniela. Pues nada, muchas gracias. Seguimos informando. Estamos con Rusto Ledano. Acabamos de pillar que se va en este momento a la cadena SER, ¿no? No paramos de difundir Capital Animal. El montaje está siendo apasionante porque, por un lado, ya sabes que hay una sala fascinante, que es esta en la que nos encontramos, donde hay más de 200 obras sobre la belleza y la fascinación que nos producen los animales. Ha sido precioso montar esta sala, pero bueno, no se queda aquí la exposición. Como bien sabéis, enfrente tenemos la sala llamada Violencias. Esta es la sala de representación. En Violencias, bueno, pues encontraremos la realidad que sufren todos estos maravillosos animales desde, bueno, pues tantos ámbitos en los que se produce, pues, abuso y maltrato, ¿no? Estamos en la sala Violencias y ella es la que nos va a explicar un poquito toda esta sala. Pues, esta sala es donde vamos a explicar las violencias a las que son sometidos los animales en nuestra sociedad. Lo vamos a explicar desde el punto de vista del arte, con obras artísticas, pero, bueno, algunas son bastante explícitas. Hay todo tipo de formatos y estas, por ejemplo, son unos dibujos del artista Hider Agüero. Hay viñetas de Forges, del Roto también. Más adelante hay viñetas de Malagón. Son, bueno, humoristas gráficos que también han plasmado esa violencia que ejercemos sobre los animales. Estas son unas fotografías bastante duras de caza que ha hecho Ricardo Cases, donde se ve, bueno, pues la crudeza de lo que representa la caza, ¿no? De sus víctimas, incluso en las que participan niños. Dieciocho mujeres han sido brutalmente asesinadas en lo que llevamos de año, por culpa de la violencia machista. El 70% de las mujeres que ingresan en centros de acogida por violencia machista o violencia de género, dicen que su agresor ha agredido, mutilado, herido o asesinado a algún animal en su presencia. El 30% de las mismas dice que lo han hecho delante de sus hijos, por supuesto, para controlar a ambos. Esta brutal crisis financiera, pero sobre todo de valores, está acabando con el único filtro que podría acabar, terminar con estas salvajadas, la cultura y la educación. Aquí está uno de los vídeos que se van a poder ver en la sala, que es un vídeo de animaladas, de la ruina y Jaime Alecos, en los que cuentan la violencia que suponen para los animales los circos y los zoos, de una forma, bueno, pues también bastante cruda. Aquí hay otro vídeo que es de Antonia Valero, está grabado hace unos años en España, se llama Matadero, y bueno, pues no hace falta decir nada, es la violencia explícita que la industria alimentaria supone para los animales. Y aquí hay un artista, Tania Blanco, que, bueno, pues que nos desvela esa crudeza que realmente esconde la industria alimentaria. Ella ha cogido una serie de alimentos que normalmente la industria nos camufla como amables, como que los animales están felices en el campo y demás, y ella, bueno, pues ha incluido en la información de esos alimentos lo que supone para los animales que están detrás, ¿no? La leche, los yogures, los huevos. O sea, aquí en los ingredientes, por ejemplo, en el jamón cocido, ¿no? Sí, pues ahí pone para la elaboración de este producto. Los animales son enjaulados, mutilados, son maltratados en vida, inseminados, y la mayoría enferma, padecen trastornos emocionales y físicos, y bueno, pues en cada envase de cada uno de estos alimentos eso está explicado, ¿no? Formando parte de esta sala, aunque estará afuera, habrá días en los que se podrá experimentar la realidad virtual y animal, de igualdad animal, las gafas de realidad virtual que, bueno, pues que te trasladan y te sientes realmente como si estuvieras en una granja industrial, en un matadero, es realmente muy agobiante, pero bueno, creemos que es necesario también que la gente experimente esa empatía y sea simplemente por unos minutos capaz de ponerse en la piel de esos animales que nutren la alimentación, el ocio y todas las industrias que desde Capital Animal combatimos. ¿Qué te iba a decir, Concha? Tú que eres periodista, ¿cómo está recogiendo el sector del periodismo esta iniciativa? ¿Hay una buena acogida? Pues la verdad es que sí, que está teniendo bastante buena acogida la exposición que está ya en marcha, que se inauguró hace unos días en Calcografía Nacional sobre otras tauromaquias, ha tenido muy buena acogida, mucha repercusión, de hecho, bueno, pues el sector taurino se ha movilizado para criticar a esa exposición, con lo cual nos confirma que estamos en lo cierto, que tenemos razón, tenemos millones de razones, una por cada uno de los animales masacrados. Y esta exposición de animalista también está teniendo bastante repercusión, confiamos en que tenga una buena acogida y que cumpla el objetivo, ¿no?, que es hacer reflexionar a la gente que venga a verla sobre cuál es la realidad de esos animales y no solo sobre la realidad de violencia a los que los sometemos, sino también de la existencia de alternativas, que es muy importante, ¿no?, que es esa tercera sala de esta exposición. Queremos que la gente sea consciente de que nuestra vida diaria comporta un sufrimiento extremo para millones de animales diariamente, pero que también sepa que hay alternativas, que se puede vivir con menos violencia. Y hablemos de abandono. El año pasado, 150.000 animales fueron abandonados a su suerte y eso son solo los registros en centros de protección animal. La cifra es mucho mayor, con los atropellados en carreteras, los ahorcados por cazadores. Miremos al Mediterráneo. Allí miles de seres humanos mueren todos los años y Europa mirando hacia otro lado, como siempre. Ahora estamos con Ana de Alvear, otra de las artistas que nos ha impresionado con todos sus dibujos en esta sala de representación. Hola, Ana. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito cuál es tu obra. Pues mi obra son todos los bichos, estos insectos, que soy de las pocas que pinta insectos, y son todo imanes de nevera, porque claro, no vas a decirle a un insecto párate que te voy a pintar. Entonces, bueno, pues sí, todos los insectillos así son míos. ¿Cómo te ha dado por pintar este tipo de...? Bueno, esto es una obra que es mucho mayor, son 342 dibujos de insectos y en principio iba a ser un poco una obra en la que yo denuncio que esas colecciones de insectos que hay tantas por el mundo, en los museos y por ahí, que sí que es verdad que hacía falta para estudiarlos, pero que, en fin, pues es una penita que los tengas que matar, ¿no? Sobre todo para lucrarse o hacer algo, ¿no? Una representación en arte. Bueno, era para estudiar y porque Darwin sin los insectos no habría podido hacer su relación, pero porque son los que se reproducen más rápido y era más fácil de demostrar la relación que había, pero vamos, Darwin no los mató, al revés, lo que hizo fue ver todos los cambios que había genéticos y que había por ahí, entonces se puede hacer, yo quería hacer colecciones de insectos y por eso he cogido imanes de nevera, por cierto, comprados en Seúl, porque aquí no los encontré, los encontré en Seúl. Me parece una exposición muy importante para España, me parece muy interesante y espero que se repita muchos años, espero que esto sea una cita y que, además, eso haga que las galerías y los museos se vayan apuntando y en el mes de mayo, pues se dediquen a hacer exposiciones pro animales, vamos a llamarlo así. Sí, cambiemos un poco el mes de mayo siempre taurino por ese tipo de iniciativas. Exactamente, exactamente. ¿Son los animales peligrosos o son los humanos? Desde aquí, una mención especial a Loli Alcarria y a su gran iniciativa para dar a conocer y desmitificar a todos los PPP, perros potencialmente peligrosos. Y, por supuesto, un beso para Tai, allí donde estés. La omisión de auxilio también es una forma de violencia, aunque más sutil, se ve menos, pero es una de las más duras, mirar hacia otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!